Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y el día de hoy vamos a pintar un Scout Ariadna de Infinity. Hoy te traigo una guía paso a paso para pintar un Scout de la facción de Ariadna de Infinity que además trae un patrón de camuflaje muy interesante en el poncho, así que acompáñame a trabajar. A la miniatura le apliqué una capa de imprimación cenital para empezarla a trabajar. Para iniciar voy a darle color base a la piedra donde está pisando el personaje con London Grey. En general en todo el proceso voy a ir pintando primero con colores oscuros para después irlos aclarando por capas. Con las botas voy a utilizar como base la pintura Contrast Zygor Brown. Para la piel el tono de Kislev Fresh. Y después un Wash con la Contrast Gilliman Flesh. Para las partes más oscuras de la ropa, lo que va por debajo de lo demás, utilizo Verde Caliban Green que es un tono bastante oscuro. Después para toda la ropa que tenga una base oscura y que se vayan las hendiduras y demás, voy a utilizar Dark Green de Game Color. Trabajando así no voy a tener que utilizar Washes para darle profundidad, pero claro que si quieres ahorrarte este paso, puedes utilizar directamente el color claro que voy a utilizar más adelante y un tono de Wash verde. En el caso del Morral que trae aquí y cualquiera cinta de cuero y demás que tiene por ahí, voy a utilizar como base oscura Heavy Sienna de Game Color. Y para darle otro tono a la mochila voy a utilizar Heavy Brown igual de Game Color. Para la máscara y los guantes utilizo Dark Grey de Model Color. Para el arma y las piezas metálicas como lo que llevan los antebrazos o las rodilleras, les voy a poner una base metálica de Iron Warriors que es un metálico bastante oscuro. Aquí en estas partes cafés sí voy a utilizar un gouache o darle un tono más oscuro con una tinta que es Smokey Ink de Vallejo Game Color para tener sombras más intensas. Y vamos a empezar ya con las capas de color claro. En el caso de los pantalones, esta parte que lleva por debajo o por el interior, voy a utilizar un tono que es Skarsnik Green. Y para esto utilizo capas más diluidas de pintura, lo cual implica que hay que darle unas dos o tres pasadas, pero así puedes concentrarte más en las partes más elevadas para tener un poco más de luz. Insisto, si quieres ahorrarte este paso, puedes usar directamente este verde y agregarle después nada más un gouache verde. Para la parte que va en los muslos voy a utilizar una capa de Flat Green de Vallejo Model Color. Y en el poncho, para que tenga un tono distinto al del resto de la ropa, voy a darle unas capas de Medium Olive de Model Color. En las botas voy a utilizar Chocolate Brown de Model Color que tiene un tono lodoso. Como puedes ver, utilicé bastantes tonos de café para este proyecto. Para el morral y las correas, voy a darle luz con el German Camouflage Medium Brown de Vallejo Model Color. Y en la mochila, una capa con khaki de Model Color también. Ahora, la parte interesante es el patrón de camuflaje. La idea de este proceso es ir aplicando manchas pequeñas e irregulares a lo largo de toda la superficie del poncho. Para esto utilicé primero el color Goblin Green de Game Color, con un poco de pintura nada más en la punta del pincel, para que esta no se escurra y así pueda hacer yo manchas pequeñas. Y la cosa es ir haciendo trazos a lo largo de toda la ropa. Después ya nada más para darle unos cuantos toques distintos al camuflaje, voy a utilizar el café de Dryad Bark y aplicando unas manchas un poco más pequeñas y solo en algunas partes para que ya se vea este juego. A continuación, en las partes metálicas, voy a utilizar Easy Shade Black para darle un wash en todas las piezas. Y después para darle un toque satinado al rifle y que no quede muy brillante, le voy a aplicar una capa de Basilicano Grey de Contrast. Con esto se aprecia un poco lo metálico, pero como dije, no queda tan intenso. Ahora voy a pintar los ojos con un pincel muy fino, trazando de una sola pasada una línea blanca. Para esto utilizo el color Stencil de Panzer Aces de Vallejo. Ya he comentado en otras guías, yo prefiero utilizar colores que son casi blancos en lugar de blanco puro, porque esto se me hace muy poco realista, un blanco muy intenso. Igual ya después nada más con el pincel muy fino tomo un poco de pintura negra bien diluida y le doy un toque para hacer el punto negro del ojo. Después a la máscara igual agrego un poco de negro para darle sombreado. Y termino de detallar la piel con unos toques de luz con Pale Flesh de Vallejo Game Color en las partes más elevadas como el puente de la nariz o arriba en las cejas. Generalmente dejo la textura de la piana para el final, pero en este caso no va a ser así, ahorita te explico por qué. Primero como siempre pongo una capa de color oscuro en caso de que la textura que voy a aplicar no cubra parejo para que así no se vea el color del plástico o el primer. En este caso es un café oscuro con una pintura de manualidades, con cualquiera. Después para aplicar la textura utilizo un poco de pegamento blanco diluido ligeramente con agua y voy a meter la pieza completa en una textura que se llama Forest Path de la marca Lux Apps. Realmente me encantó cómo se ve este material. Ya que secó la textura voy a aplicarle una capa de laca mate en aerosol, esta es la de Aerocomex. Utilizo esta en particular con minis de metal porque protege mejor, siento que es más fuerte y le da un acabado mate muy bueno. Sin embargo, por ese mismo acabado mate prácticamente le quita todo el brillo a las partes metálicas así que voy a darle después un retoque a estas piezas. Primero con Black Metal de Scale Color en las rodilleras y la armadura del antebrazo y después con otros tonos más claros de metálico le voy dando un poquito de luz nada más para que quede un poco más brillante. En el caso del rifle le doy un suave pincel seco con el mismo color que utilicé para base el Iron Warriors para que no quede tan apagado. Y ya como detalles finales, en el cristal de la mira del rifle primero le puse una base de Caotic Red de Army Painter y luego al centro un toque de Mephiston Red de Citadel para que tenga un poco de brillo. Y por último, para terminar, el contorno de la peana lo pinto de negro y las marcas del arco de visión las pinté con verde Scorpena Green de Vallejo Game Color. Y aquí puedes ver el resultado final. Espero que esta jet te sirva para cualquiera de los proyectos en los que estés trabajando. Recuerda que en la descripción del video viene toda la guía de los colores que utilicé pero sobre todo el enlace a una tabla de conversiones donde puedes checar las equivalencias de los colores que estoy utilizando en distintas marcas para que utilices la de tu preferencia. Cualquier duda que tengas puedes dejármela en los comentarios o búscame en mis redes sociales Enfermo por los Juegos en Facebook y en Instagram. También no se te olvide suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te enteres cuando son mis noches de pintura y ahí podemos platicar y resolver algunas de las dudas que puedas tener. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima. Adiós. Si llegaste hasta aquí, lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico y el único tratamiento disponible es suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales, a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.